¿Cómo negar en español? Hola amigos de Español Real, bienvenidos a mi nuevo vídeo. Mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real. En este sitio voy a ayudarte a hablar español de manera auténtica y divertida. Bueno en el vídeo de hoy voy a enseñarte algunas formas de negar en español. Bueno en primer lugar quiero explicarte qué significa negar en español. Negar quiere simplemente decir afirmar que algo no es cierto o que algo no es verdad. También los hispanohablantes podemos negar algo cuando no lo deseamos o no lo queremos. Bueno en español existen muchas expresiones coloquiales, muchas expresiones familiares para negar. Los hispanohablantes empleamos muchas expresiones cotidianas para negar algo. Así que en este vídeo voy a mostrarte 10 expresiones que empleamos para negar. ¿Estás listo? Comencemos. Bueno la primera expresión es la más conocida seguramente la has escuchado y la empleas es simplemente decir no. Simplemente es una palabra así que si quieres negar algo o si no estás de acuerdo con alguna situación pues puedes emplear esta palabra no. Siguiente expresión es decir que va. Muchos hispanohablantes emplean esta forma esta expresión la cual es muy coloquial así que puedes decir que va. Otra expresión es para nada. Para nada también es una manera de negar. Una expresión muy familiar y muy empleada es decir no hombre. Esta forma la puedes cambiar con no mujer. No mujer o no hombre. Así que recuerda esta expresión es muy amigable y también se emplea mucho en el mundo de habla hispana. Hay muchos hispanohablantes que para negar utilizan esta expresión no hombre o no mujer. Ni hablar. Te repito esta expresión ni hablar. Bueno esta expresión es muy familiar y también es bastante rotunda ya que es una negación muy fuerte así que al decir ni hablar pues no se deja ninguna posibilidad. Otra negación rotunda es decir ni en broma. Te repito ni en broma. Así que también puedes utilizar esta expresión para negar. La siguiente expresión es también muy coloquial y en algunos países puede ser un poco vulgar. La expresión es ni de coña. Te repito ni de coña. Bueno esta expresión también es muy cotidiana forma parte del lenguaje popular, del lenguaje corriente y también se emplea mucho para negar. Otra expresión que es muy popular y se emplean en muchos países, sobre todo en América es la siguiente, ni loco, ni loco. Esta expresión es muy parecida a la forma ni en broma o ni hablar. Es una expresión muy rotunda y muy coloquial. Otra expresión con la palabra ni es decir ni en mil años o puedes referirte a una cantidad de años muy grande es decir puedes decir ni en mil años ni en diez mil años o ni en un millón de años también muchos hispanohablantes emplean esta expresión con siglos no hay forma otra manera de negar es diciendo no hay forma también se puede negar utilizando una palabra que es la siguiente imposible en muchas situaciones para negar algo de manera rotunda puedes simplemente decir imposible finalmente puedes decir fuera de cuestión esta expresión es muy formal y elaborada y también se refiere a una negación así que muchos hispanohablantes emplean esta expresión fuera de cuestión bueno hispanohablante espero que te haya gustado el video de hoy si te gustó este video compártelo con tus amigos y con otras personas que están estudiando el español al igual que tú dale me gusta un dedito hacia arriba me gusta a este video y cuéntame si conocías estas expresiones para negar o tal vez conozcas otras expresiones en español para negar si es la primera vez que me ves o me escuchas considera suscribirte a mi canal en youtube también puedes suscribirte y seguirme en la página facebook de español real considera hacerlo ya que cada semana publico videos como este para ayudarte a hablar español bueno muchas gracias por acompañarme y conmigo será hasta un próximo video en español real saludos si te gustó este video dale un dedito hacia arriba me gusta adiós